Prepárense porque hoy lo vamos a pasar bien, pero bien, bien, bien. Esto se lo garantizo. La unión hace la fuerza. Eso ya lo sabemos. Pero es que nuestros invitados de hoy no necesitan más presentación casi casi que esa. De lo mejor, de no me pises que llevo chanclas. Y lo mejor, de los toreros muertos, nace los toreros con chanclas. Y siguen dispuestos a hacer mucho, mucho ruido, pero ruido, ruido del bueno. Esta noche suben a la azotea Pablo Carbonell y Pepe Bejines. Muy bienvenidos. Adelante. Ahí estamos. Hacemos así porque ya es lo que hacemos normalmente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Sí. Muy guapo. ¿Por qué con falda? Bueno, ha sido una decisión... De comodidad. De comodidad. Y, en fin, ya no se lleva la falda y ciertamente es una prenda encantadora. O sea, que no es que descendáis de Escocia ni nada de eso, ¿no? Bueno, no lo sabemos. Estamos investigando. Hay antropología de por medio. Pero, básicamente, por comodidad y no sé por qué se le ocurrió a mi amigo Pablo. Es muy sexy también, ¿sabes? Lo es, lo es. Estáis muy guapos, ¿eh? Sé que muchos jóvenes con 20 años llevan falda ahora y tal y cual, pero que dos señores ya cerca de los 60 vayan con falda es como un mensaje claro de que el mundo, digamos, la definición sexual ha cambiado. Pues ya está. Bueno, y entonces, ¿de repente nacen los toreros con chanclas? Lo de chanclas, no. No. Bueno, el grupo... Bueno, no estamos en el tiempo. Hay que respetar las gestaciones. Sabíamos que nos iban a hacer esa pregunta y habíamos pensado en llamar el grupo... No me pisas que llevo toreros. No, pero no. Al final se ha quedado toreros con chanclas. Bien, toreros con chanclas. Y entonces vosotros, yo os he escuchado decir que tampoco tenéis muy claro cuándo nace o cómo nace. Pero, hombre, en algún momento habrá nacido. Alguno de los dos habrá dicho, oye, venga, vamos, que ahora es el momento. Bueno, mira, yo creo que ha sido por obra del destino y porque prácticamente eso, el destino lo ha reclamado. Porque hace como dos o tres años coincidimos, entre otras veces, en Badajoz, en un concierto en la Plaza de Toros. Y entonces pues ya compartíamos mucho camerino, compartíamos mucha... Aparte de que Pablo y yo somos amigos desde hace ya muchos años. Y entonces pues creo que empezó ya a crecer la idea, ¿no? A nacer la idea. Y poco a poco pues fuimos viéndolo y después la pandemia creo que ha sido la puntilla que ha dicho, hombre, hace falta buen rollo y vacunas de risa y de buen humor, ¿no? Entonces nos ha animado mucho a hacerlo. Fíjate, de ahí nace. Bueno, claro. Ya habíamos él y yo, habíamos colaborado, yo había colaborado en el disco de ellos, 25 años de Agropop. Sí. Y ahí tuvimos una aparición y nos quedó un buen regusto. También es verdad, yo creo que eso fue también una de las razones. Sí, ese fue, digamos, el embrión. El germen. El germen, ahí nació. El germen, sí. ¿Y cómo ha sido la primera experiencia? Porque esto ya ha nacido. Ya os hemos visto en el Huizing. Sí, aparte nació antes el 27 de noviembre en Los Palacios, en nuestra localidad allí de Sevilla. Y bueno, mira, la verdad es que pasamos un rato estupendo. Creo que contaminamos de un buen rato. Hacemos una simbiosis de buena música y buen humor, porque nosotros estamos muy lejos de la tragedia. O no, ¿sabes? O las tragedias las cantamos en clave de humor, ¿no? Y de verdad que creo que el público lo agradece mucho, porque estamos necesitados de buenos ratos, de buenos momentos, y nosotros pues somos esos catalizadores que hace falta para hacerlo, ¿no? Y nosotros además nos lo pasamos también estupendamente, ¿eh? Creo que aquí es todo el mundo. Esto no es ningún teatrillo. Esto es que de verdad lo pasamos bien. Yo creo que, si lo vemos, vamos a ver un trocito, un poco, un fragmento de lo que pasó en el Huizing, y luego seguimos hablando de dónde viene. No lo tenemos todavía, no lo vamos a ver aún. Bueno, decíamos, vale. Entonces, claro, vosotros sois amigos desde hace muchísimo, porque ya en la movida madrileña, en los años 90, a finales de los 80, vosotros los conocéis desde entonces. Sí. ¿Cómo recordáis aquellos años? Pues yo los tengo un poco grumosos. Fue una época muy divertida, desde luego. Yo afortunadamente la movida era payaso. Durante la movida yo tomaba con Pedro Reyes en el Rocola. Y miraba con mucha envidia a los grupos. Tenía muchas ganas de tener un grupo. Y de hecho, el grupo que hice era un grupo iconoclasta. Los Trabajos Muertos. Nuestro primer disco se llamaba 30 años de éxitos, porque nos reíamos de los estilos musicales y de las diferentes tribus. Y bueno, le quitamos un poco de pomposidad. Tuvo mucho éxito. Sí, sí. Incluso creamos escuelas. Hubo muchos grupos que decidieron hacer humor también. Yo lo recuerdo de haberlo visto en la Cruz Roja de Triana. ¿Recuerdas aquel concierto? Ah, creí que me estabas hablando que me habías visto a mí en el recinto. No, de aviación era, perdona. Y estaba allí, pues, media Sevilla y toda Triana. Y bueno, el desparpajo y el buen humor que gastaban ellos no se estiraba, ¿sabes? Creo que había mucho... Bueno, cada uno hacía lo que quería, pero había una especie de estiramiento, de ganas de ser muy anglosajón, ¿no? Y yo veía mucho un grupo muy español y un grupo que defendía una música sin complejos, que es lo que a mí me ha gustado siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estoy encantado de estar con Pablo a estas alturas. Lo mismo digo de Pepe, ¿eh? Y nosotros de que estéis, y nosotros de que estéis. Porque, bueno, yo supongo que os lo habrán dicho muchas veces también, pero es que vosotros llegáis aquí, os sentáis en el sofá y uno sonríe. Porque, claro, eso... No sé por qué. ¿Por qué es? No lo sé. No encontramos una explicación lógica, no sé. Y me imagino que os lo habrán preguntado 800.000 veces. Pero, ¿de dónde salen los nombres? Yo creo que un poco con el sur, el no me pises que llevo chanclas, nos hacemos una idea. Me parece que es porque ibas con chanclas. Bueno, no, crea, no. ¿A no era por eso? Esto nació porque yo tengo un primo hermano, que es muy ocurrente, que tiene un genio, y entonces, pues, cada vez que nos veía con la guitarra ahí para el ensayo, nos ponía un nombre. Entonces, un día pasaba y me decía, hombre, ¿dónde van los romeritos del Vietnam? Otro día, ¿dónde van los grillos del postigo? ¿Dónde van, sabes, detrás del último no viene nadie? Antes del último era fila, ¿eh? Y un día dijo, oye, ¿dónde van los nombres? Dice que llevo chanclas. Entonces resulta que nuestro primer concierto, que fue absolutamente inesperado, improvisado, en Utrera, en el año 86, pues, por el camino no teníamos nombre. Y íbamos a tocar y nos llevábamos nombres. Entonces, pues, resulta que por el camino ya no nos pusimos nomes, dice que llevo chanclas. Lo de los toleros muertos lo desconozco. Eso, 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 ¿por qué es? Porque digo, el de los toleros muertos ya es más complicado saberlo. Bueno, yo he tenido una novia neoyorquina, y en Estados Unidos es muy corriente que haya grupos como los lecheros muertos, los presidentes muertos, los Kennedy muertos, y los agradecidamente muertos. Entonces, acababa de morir Pakirri, luego murió el Gillo, y ella dijo, aquí en España debería de haber un grupo que se llamara los toleros muertos. O sea, ¿que a ella se le ocurrió? Sí, ella fue la que lo dijo. Y yo dije, arrea, pues es verdad que para incluso nosotros que ya teníamos ese estilo un poquito transgresor y un poquito tomarnos a broma todo, hombre, yo me di cuenta de que era un nombre un poquito polémico, bastante polémico. Entonces le pusimos el los, porque claro, toleros muertos no suena igual que los toleros muertos. No suena igual. A mí me consta que... ¿Es verdad que no? No, me consta que a algún tolero le ha gustado el cambio de nombre. Sí, ¿no? Ah, sí, toleros muertos. Mejor, ¿no? Los toleros con chancas. Le ha gustado, ¿sabes? Bueno, claro, y entonces no se puede empezar sin un buen videoclip. Y nosotros os hemos visto que la habéis liado pero bien en la tierra de nuestro Adrián Naranzo, en Zahara de los Atunes. Vamos a ver cómo es ese videoclip. ¡Olé! No veo nada, no veo nada, no veo nada, no veo nada. Y llega un río, la bebe el pastor, la bebe las vacitas, riega los campos, mi abuelita amarilla, mi abuelita amarilla. Y tú de quién eres, de madurita. Y tú de quién eres, de autentita. Le dije yo a la vieja. Claro, uno lo ve y dice, pues eso puede ser cualquier verano, en cualquier zona, pues el Palmar, el Zahara, ¿no? Sí. Es como muy... Sí. Está fresco, yo creo que sobre todo lo que buscaba es la frescura. Y es verdad que nosotros ahí hemos compartido también mucho verano. Sí. Porque Pablo tenía media vida ya en Zahara. En Zahara, claro. Y hemos compartido mucho verano ahí también, nos hemos visto. Y creo que era el sitio, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que era el sitio. Sí, rápidamente pensamos... Bueno, es que claro, ese es el chiringuito pen limón. Y le dijimos, oye, ¿por qué no programas a los toleros muertos un día? Y otro día programas a los, no me pienses que llevo chanclas. Y aprovechamos y grabamos el videoclip en esta tierra. Y la verdad que fueron dos días, pues se grabó en dos días. Y que refleja muy bien lo que queremos, ¿no? Esa frescura, ese desenfado. Y además, bueno, en el verano imagino que será nuestra estación, claro. Seguramente. Seguro. Por allí seguro. Sí, sí, seguro, seguro. Oye, ¿cómo está resultando esta primera incursión en vuestro nuevo grupo? Porque es ahora un momento... ¿Cómo lo veis vosotros musicalmente hablando? ¿Es fácil para los que no tienen un background? Bueno, juntos sí. Juntos sí estáis empezando. Por eso digo, ¿cómo veis ahora? Para vosotros me imagino que es más fácil porque tenéis un pasado que todos conocemos. Pero ¿cómo lo veis ahora en la industria musical, en los nuevos que emergen ahora? Bueno, yo siento que no tenemos competencia. Que ahora mismo alguien que haga algo parecido, ¿qué te digo yo? A los hermanos Calatrava, pero punk, entre Sex Pistols y Les Luthiers, no hay nadie que haga una cosa agropunk. No tenemos nadie que pueda decir, vas a venir y te vas a partir de risa. Y además te vas a bailar un montón, vas a perder peso y te vas a ir energetizado. Yo no sé cuánta gente puede decirlo. Hombre, para la gente, si tú te refieres a la música en general, yo lo veo difícil. Pero lo veo difícil porque hay mucha dispersión, porque todo es muy efímero. Y entonces hay grupos que quieren salir a lo mejor, incluso a lo mejor despunta algún tema, pero luego en poco tiempo otro lo pisa con su nuevo éxito, ¿no? Y la vida va muy deprisa. Nosotros tenemos, pertenecemos a una época en la que, bueno, que más o menos tu vida de músico era componer, grabar un disco, promoción y gira. Componer disco, promoción y gira. Ya cuando estabas de gira casi tenías que componer el siguiente disco. Pero bueno, nosotros tenemos 13 discos de estudio, los toreros muertos también tienen muchos discos y eso ha sido posible al sistema que había antes. Ahora, como no se venden los discos, pues sacas algo por, no sé, por las redes y enseguida hay otra que en la pisa. Creo que el momento es más difícil. ¿Y cómo definiríais vuestro estilo? Porque el punk, quizá, de los toreros muertos es como que lo definimos más, pero claro, ese agro que tiene nueve pisas que llevo chancas, ¿de dónde viene? Bueno, de lo rural, nosotros, ahora que antes el campo era algo, no sé, no sé, como, no, pero llorativo, pero menos, ¿no? Pero ahora es lo más, ¿no? El mundo rural, las vacaciones en casas rurales, las rutas. Siempre lo ha sido, ¿eh? Siempre ha sido lo más. Bueno, tú sabes, me refiero en cuestión de moda, ¿no? En el ámbito de la moda. Y nosotros pues siempre hemos sido, la gente, el agro en realidad viene porque siempre se le ha cantado a tu entorno, ¿no? Entonces la gente de ciudad cantaba a los rascacielos, al asfalto, al cuero, al neón. Y nosotros pues yo le canto a los girasoles, y al campo, y al trigo, y a la gente, a lo que tengo a mi alrededor, ¿no? Y de ahí viene, y además Pablo, por cierto, se ha convierto muy agro, se ha convertido muy agro porque... Escapé la pandemia de Madrid y vivo en el campo desde entonces y no... Y un senderista nato, en fin, que la naturaleza lo abraza cada mañana. Sí, sí, no me... No, además me parece que España siempre ha sido un país que ha tenido el campo un poquito de lado. De hecho, fíjate, nosotros al tenedor le llamamos tenedor, y en todos los sitios le llaman orca. Forky, no sé cuánto, forky shelly, por favor, por... No, pero que nosotros no queremos llamar a una cosa del campo, ponerla en lo alto una vez, tenedor. Bueno, en fin, los españoles. ¿Y cómo está siendo ahora? Y nosotros, los Tres de los Muertos, la banda urbanita, abraza al mundo del campo a través de los no me pises que llevo chanclas, y creamos una fusión muy hermosa. O sea, por fin, el campo y la ciudad se... Y la ciudad se abrazan y se unen. Sí, dame un abrazo. Convergen y se confunden. Claro, porque a Pepe se le ve que está orgulloso y convencido de esa vida más rural. Pero tú, Pablo, claro, más urbanita, ¿qué decías? Ahora te has ido a vivir a la sierra. Sí. ¿Y cómo lo ves? ¿Dónde estás mejor? Mira, o sea, yo salgo de mi casa y todavía bendigo el momento en el que me fui allí. O sea, de repente salgo y digo, mira, aquí estaría la tienda no sé qué, aquí estaría tal, tal, tal. Aquí abrió semáforo, aparte con la puerta de mi casa tranquilamente. Es algo inaudito, maravilloso, he dicho, ¿pero cómo? No lo he hecho antes. Es... Los cambios de estaciones. La gente llega y dice, uy, la sierra, qué frío. No, no es frío. Son los cambios de estación. Y el campo lo agradece, y la lluvia y todo, y el barro. Y encontrarme un cagajón de caballo en la puerta de mi casa. Habrá algo más bonito. Es puro, es puro. No, no, es que además vivo en la zona rural, no vivo, digamos, yo vivo en la A1, la zona galadera. Entonces, mis vecinas son vacas y son ovejas. Eso es una maravilla. ¿Y el tiempo cunde más, o no? ¿No te da más tiempo a hacer todo? Yo estoy feliz. Todo vale más, en realidad, vamos, pienso yo. Tampoco me la estudio. Yo también, la gente de campo también, somos muy urbanas, en cierto modo, porque vamos a la ciudad especialmente, ¿no? Aunque yo vivo en la localidad de Los Palacios, que tiene 40 milas distantes, tampoco es que sea una aldea. Pero el caso es que el campo, además, todo está en medio del campo. Madrid está en medio del campo. Todo parte de ahí. Y lo hemos visto en la pandemia, además, que es lo importante. ¿Qué nos da de comer? Estamos pegados al sol. Yo me he levantado hoy a las 7 de la mañana. Y tú por ahí también, ¿no? ¿Para qué hora te has levantado, Pepe? A las 7 de la mañana. ¡Qué bonito! Habrá algo más bonito que en madrugada. Nosotros creemos que estamos en varios siameses que nos separaron en algún momento. ¿Podría ser? Sí, es que, además, los chanclas y nosotros tenemos muchos temas muy espejos. ¿Sois muy iguales? ¿En qué sois tan iguales? Bueno, pues, por ejemplo, ambos somos luchadores contra la pomposidad. Nos tomamos muy poco en serio. Pero esto viene a partir de una reflexión muy profunda, ¿no? De decir, no, la vida ya tiene suficientes dramas. Nosotros somos gente que sufrimos. Vivimos en este planeta, igual que los demás. Pero hemos decidido que o te ríes o te desesperas. Entonces... También se podría llamar de otra manera, que aun siendo artistas y dedicándonos a esto de toda la vida, pero nos sentimos con absoluta semejanza al resto de la peña, ¿no? Y no nos tienen que poner ningún altar ni nada de eso. Cosa que siempre hemos echado en contra de nosotros. Al menos hemos luchado contra eso, ¿no? Contra el star system y esa persona que es intocable, ¿no? Que solo lo puede ver a través de revistas o televisiones, ¿no? Y nos vemos muy cercanos al pueblo, ¿no? Vosotros decís, ambos, además también yo creo que es otra similitud, que tampoco le cantáis al amor, ¿no? Eso de subiros a un escenario y las canciones del amor y tal cual. Pero no, vosotros habláis de otras cosas, que en el fondo no solamente el amor nos une. ¿Qué es lo que vosotros veis? Los problemas que todos tenemos, tanto los que son más urbanitas, los que son más rurales. ¿Qué es lo que nos une? Y en el fondo es que es vuestra música la que nos une. ¿De lo que habláis? Sí. Yo creo que somos todos tan parecidos y tan iguales. Parece mentira que... Verdad. Que no sé. Verdad. A veces somos todos tan parecidos. Sí. Tenemos casi todos los mismos problemas. Casi todos tenemos... Porque no nos llevamos tan mal. El tiempo es el mismo para todos. Y bueno, yo no lo canto al amor de verdad, porque a estas alturas de la existencia, ¿no? En el año 2022, yo empiezo haciendo una canción que diga, te quiero... Y me parece a mí mentira, de verdad. Pero imaginaros ahora que de repente, vale, no me pienso que llevo chanclas, no, y los toreros muertos tampoco, pero de repente la unión y hacéis un tema de esos. Una balada, como la típica balada de Metallica, que son éxitos totales. Yo lo veo. Pues tú lo ves. Yo sí. Un tema de... Un tema insinuante sí que hemos hecho ya. ¿Sí? Sí. Ya tenemos un tema con cierto toque romántico. Aparte, nosotros tenemos también lo que es la canción de amor, una portera de fútbol, que se llama, que es una canción que teníamos en nuestro primer disco. Pero bueno, yo lo que quiero decir es que prácticamente todas las canciones son de amor o desamor. Entonces nosotros pues nos negamos un poco a eso, porque creo que hay mucha temática en la vida. Hay mucho de qué hablar. Todo lo demás. No, es que además eso de ir cantando te quiero y cantárselo al público y tal y cual. Además, nosotros ya tenemos a Rafael, que es el que ha venido aquí a hablar de amor. Y se quita el micrófono y canta en el wifi, intenta sin micro y se le oye. Yo soy muy fan de Rafael, ¿sabes? Y aquí, y aquí lo somos, yo también. Y tú también, ¿no? No hemos hablado nunca de Rafael. Bueno, yo tengo también un referente que parece que no, pero creo que refleja mucho también las intenciones, que es hablar de que estamos en Dragón. Que estamos en Dragón, hablaban de viaje con nosotros, hablaban de soy el hombre sin brazos del circo. O sea, yo creo que Guruchaga ha hecho escuela también de lo que es cantarle a mil cosas interesantes en la vida sin tener que ser de amor o desamor. Ciertamente, bueno, tú tienes a Guruchaga, perdón, que ya voy a estar... No, 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 por favor. Guruchaga, los sevillanos tienen a un gran rockero. Sí, yo. Y yo cuando vi a Silvio bailando como un absoluto demente en un concierto teloneando a María Jiménez. Sí, nos extraña. Sí. Bueno. Era mi amigo mío, Silvio, y yo lo quería mucho porque precisamente Silvio, por ejemplo, que he cometido el error de no referirlo. Y Silvio era un hombre que no es que fuese políglota, pero sí chapurreaba un montón de idiomas y lo mezclaba todo de una manera muy particular, ¿no? En sus canciones, no en todas, pero en algunas. Y él creció en tiempos donde se cree que el rock entró en España por las bases de Rota y Morón. También por la de Torrejón, ¿por dónde va a entrar? Claro, el rock. En España entró por las bases de los americanos. De hecho, él mismo, con los cinco Mercury, que tenía un grupo que se llamaba en aquel tiempo, tocaba la base de Rota muchas veces. Y a partir de ahí, pues bueno, empezó a extenderse aquello un poco, había más guitarras eléctricas, porque cuando yo era pequeño, ver una guitarra eléctrica era como ver un ovni, ¿eh? Así de difícil, ¿no? Así de difícil. Ahora es que un niño cumple diez añitos y el padre le regala un amplio y una guitarra, porque además todos los padres, o muchos padres, quieren tener o un Alejandro Sanz o un Messi. Eso se ha extendido, ¿no? Pero, o un balón o una guitarra eléctrica. Pero yo recuerdo que a nosotros, eso nos costaba. Bueno, ¿cómo compraste tu primera guitarra? Pues mira, te lo voy a decir, yo me la compré cogiendo algodón, como la gente del Mississippi, en la marisma, que está llena de algodón, antes de llegar a las máquinas, se cogía a mano. Yo no era un gran cogedor de algodón, porque soy, porque en mi casa, soy hijo de panadero, pero, pero bueno, iba ahí, lo poco que cogía, junté veinticinco mil pesetas, que me costó mi primera guitarra en el año ochenta. Qué bonito, veinticinco mil pesetas, fíjate tú. Mi primera guitarra me costó veinticinco dólares, la compré en Texas. Qué barbaridad, Pablo Carbonell. En un sitio que se llamaba Trust and Treasure, basura y tesoros. Y había una guitarra ahí colgada, como esas que hay en las tómbolas. Bueno, pues le puse una pastilla que me costó mil quinientos pesetas. Estoy hablando, claro. O sea, mi primera guitarra valía veinte euros. Ahora, ahora les preguntaremos por qué, porque es que nos gusta conocer los orígenes del que viene y se sienta en este sillón, porque es bonito, porque gusta. Ahora lo que les vamos a preguntar a Pepe y a Pablo es, ¿cómo sonó el primer acorde que tocaron con su primera guitarra? Pero después de la pausa. Venga, pues seguimos con Pablo y Pepe, con Pepe y Pablo, que estábamos diciendo, vuestras primeras guitarras, ¿cómo las comprasteis? Venga, ¿cómo sonó ese primer acorde? Pablo, ¿qué estabas tú explicando ahora lo de Texas? Pues es increíble, porque pones un sol, pones un do y pones un re y de repente ya sabes tocar la guitarra. O sea, cuando... Suena, claro. No, no, te sirve. No, pero es que lo que es impresionante es que yo sabía tres acordes y cada vez que había una guitarra, déjamela, déjamela, que yo sé tocar. Rin, 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 rin. O sea, y ahora, treinta años después, no sé tocar la guitarra. Lo que es el conocimiento, ¿eh? Lo que es saber, saber todo lo que te falta por saber, ¿no? Bueno, sí, yo creo que es cuestión de... Yo recuerdo, bueno, que mi primer acorde, una prima hermana mía que le quedaba clase de flamenco, pues me enseñó y poco a poco... Pero yo siempre he sido muy intuitivo, me ha gustado ser muy salvaje aprendiendo. De hecho, yo hay muchos acordes que los pongo, pero no sé cuáles son. Y me gusta ese salvaje, no quiero perderlo. Me gusta haber nacido de la nada y haber sido mi propio maestro. Claro, porque tú estabas cogiendo algodón en las marismas y ya soñabas con tener esa guitarra, con componer, con crear una banda, crear un grupo. Y bueno, yo iba especialmente a coger algodón para comprarme la guitarra. O sea, tú ibas a eso ya. O sea, yo tenía mis estudios y mis cosas, pero en la época del algodón se abrían un poco los brazos del trabajo, ¿no? En la marisma donde yo vivo. Y entonces iban cuadrillas enteras. Y a lo mejor algún amigo, oye, déjame coger... Evidentemente todos me tomaban ventaja. Pero yo saqué lo suficiente como para comprar esa primera guitarra eléctrica, ¿no? Y esa guitarra eléctrica me hizo tener acceso a otra gente que tenía las mismas inquietudes. Y tenía mi primer grupo que se llamaba Yeyes para reventar. ¿Cómo? Yeyes. Yeyes para reventar. Ya más. Y bueno, y hacíamos canciones de... Nos inventamos también, componíamos canciones también en la época. Y bueno, y tocábamos, fue lo lógico por aquel tiempo, tocábamos canciones de Beatles, poco después canciones de Leño, de los Ramones, canciones, en fin, lo que había en la época, ¿no? Y sobre todo al principio era verdadera vocación, era devoción por la música, ¿no? Y por querer decir algo, ¿no? Y Pablo, ¿y tú antes de Los Toreros Muertos? Pues yo hacía teatro, teatro con Pedro Reyes, alguna peliculita, y... Lo que es trabajar, trabajar, como él que ha hecho el algodón, no, yo nunca. O sea, lo que es trabajar, no, yo no. Una vez hice, estaba trabajando de cómico en un bar, y vino un tipo y dijo, un sandwich misto. Y yo dije, lo hago yo. Y dije, Dios mío, qué horror hacer un sandwich misto para otra persona. Mira, de esa época, de esos años, Pablo, tenemos esta imagen. Oh, 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 oh. Ahí estabas tú con él, ¿no? Ahí estoy con Pedro Reyes, en la Alameda de Hércules, de Sevilla, y lo que yo llevo es directamente el pijama. ¿Ibas en pijama? Sí, en pijama, pero vamos que igual me acababa de levantar, me había ido para hacer un poco de dinero y pagarme el desayuno. Una época maravillosa. No tenemos nada, ¿eh? Prácticamente, bueno, yo vivía, yo dormía en una cama caliente. ¿Sabes lo que es una cama caliente? Pues esperaba que el chico con el que compartía la cama se levantara a las seis de la mañana, se fuera a trabajar a Merca, Sevilla, y entonces me acostaba yo. Pero yo me pasaba así, o sea, yo alquilaba mi cama. ¿Y cuánto costaba eso? Pues era cinco mil pesetas de la época al mes. Pues era cariño. No, mi cama no. ¿A tú alquilabas tu cama? Yo alquilaba mi cuarto a otra persona. Vale, vale, vale. Entonces, cuando yo llegaba pronto a mi casa, pues tenía que esperar a que él se levantara para irse a Merca, Sevilla, igual era a las cinco de la mañana, se levantaba y sin cambiar las... Yo, es increíble. Pues sí, sí. Como la canción de Mercado, tacituno de usar por todos. Pues sí, pero vamos, lo recuerdo con muchísima ilusión. Y con Pedro, que te veíamos allí. Con Pedro Reyes. Ese espíritu de aventura también había que tenerlo, ¿sabes? Incluso para hacer un grupo, porque hacer un grupo es convivir con mucha gente, es dejar... Yo tuve que renunciar con 18 años a un buen trabajo que tenía para meterme ya en el grupo, porque empezamos a despuntar como un Ferrari de 0 a 100 en tres segundos. Pues sí fue, ¿no? Sí, sí, fue todo muy sofácto. Fue inmediato. Nosotros tocamos la primera vez en verano del 86 y tocamos una semana y la siguiente nos salió todo. Y la siguiente dos, la siguiente tres. Y al año siguiente, bueno, pues yo recuerdo que yo creo que en el 87 tuve que hacer la mili y ya en el 88, después de dar varios conciertos, grabamos y en el 89 sacamos discos y dimos 128 conciertos inmediatamente. O sea que fue todo muy rápido. Vamos a verte, vamos a verte en esa época, en el escenario. Bien. Qué época, ¿no? Qué bonito, sí, una época preciosa. O sea, además eres joven, tienes un grupo de música, recorres toda España, no se puede pedir más, la verdad. Se los recuerdo con una felicidad absoluta. Yo sí puedo decir algo, yo te veo más guapo ahora. Ole, mi amigo, eres mi amigo, mi compañero. ¿Sí o no? Pues oye. Yo incluso creo que a ambos nos ha sentado bien la edad. Por eso siempre es bueno ir mejorando, porque ir empeorando, ¿verdad? ¿Para qué? Pues no, hombre, se acumula juventud, es que tampoco es envejecer, es ser mucho más joven. Lo que sí, yo de mí no tengo objetividad ninguna hablando, pero de mi hermano Pablo sí veo que es solo el mismo niño, solo que tiene más capas encima. Pero es el mismo niño que cuando yo lo conocí. Sí, no cambiamos. Yo lo que sí siento es que canto mejor. O sea, yo antes era un borrico. La guitarra no, pero cantar sí. Cantar, sé que canto mejor. Di unas poquitas clases en un momento, conocí a Zapata, el tenor este, y me dijo, tengo que ir a foniatra. Y digo, ¿con esa voz vas a foniatra? Y me dice, ¿tú no vas a foniatra? Y digo, yo no. Y dice, pues tienes que cuidar tu instrumento. Fui a foniatra y me mandó a subirme el tono de voz. Anda. Unos ejercicios, ta, 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 ta. Y ahora tengo un rango mucho más alto. Vamos a irnos a 1986. Y canto como un... A ver entonces cómo cantabas. A ver, vamos a ver si notamos eso del tono. Es como que te ha sorprendido, Pablo Alverte. Sí, eso es sin Cataluña. Y, 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 y... Y no te quitaste el abrigo. No me quito... ¿Cómo es posible que ahí cantando con un jersey? No, me he sorprendido porque efectivamente en directo siempre he cantado bien. En los discos canto fatal. La verdad que es que me aburre. ¿Y eso por qué? Cada uno tiene ese estilo. Cada uno, ¿eh? Pero has llegado a ser por qué. Quiero decir, a veces cuando uno está en directo, siente como que eso es de verdad. La adrenalina, sí. La adrenalina, ¿no? La adrenalina es el gran componente, creo que, de tu vida también, porque sus canciones, igual que las de Los Trolleros Muertos, las primeras por lo menos eran todas sin improvisaciones. Sí, pero la emoción en su grado máximo no es buena para cantar. Para cantar no porque te... Claro, distorsiona la luz, ¿no? Te trastoca, está más efusivo de la cuenta o te pone la voz trémula. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Que estés tan emocionado que luego te has oído y has dicho... Me pasó, recuerdo una vez que me pasó que estuve un rato, estuve un ratillo remontando para ponerme en orden, que fue en la despedida de la Expo 92. Claro, es que eso era mucho. Que teníamos delante 60.000 personas y además se acababa la Expo donde yo lo había pasado genial, habíamos tocado varias veces los chanclas delante de miles de personas, además de todo el mundo, que era una experiencia nueva también. Y recuerdo que al comienzo, pues bueno, esa poquita de melancolía que te entraba no es buena para cantar, no es buena ni para hablar tampoco. Pero a veces el público sí que lo recibe de una manera también muy especial, aunque el artista no esté afinando o llegando donde tiene que llegar, pero se recibe también de una manera muy bonita. Sí, hombre, la música es sentimiento, al fin y al cabo. Yo creo que la música no es otra cosa que sentimiento. De hecho, hay pocas artes, quizás ninguna, que pueden ser tan inmediatas. Yo puedo ver un cuadro que me deje anonadado y para ti difuso y que me encante, pero hombre, hasta el punto de que me haga llorar o reír, pues no lo creo, es otro tipo de arte. La música sí es algo casi físico, ¿no? Te da en el pecho, en directo, tienes al lado, lo compartes con gente, te hace saltar, reír, brincar, te mueve la adrenalina, la bilirrubina, creo que es un arte muy... Te desenroja la cabeza, sí. Bueno, Los Toreros Muertos, a mí me habrán dicho como tres o cuatro parejas, gente que se ha enamorado, incluso me han nombrado padrino de la boda, simplemente porque se enamoraron viendo un concierto de Los Toreros Muertos. Incluso hemos subido la natalidad. Mira, este niño nació... Gracias. Gracias al concierto de Los Toreros Muertos, que salimos todos volados, todos felices, todos... Es verdad, a mí también me lo han dicho muchas veces, no solo eso, sino que más de una vez me han llamado y dicho, oye, mira, me gustaría que tocases en mi boda porque es el regalo que le quiero hacer a mi marido o a mi mujer el día que se case, porque quería que tocase... Ya eso será posible o no, pero que la gente nos tiene un cariño muy especial como grupo porque pertenecemos al lado feliz de su vida. Es que claro, escucharnos en fiestas, en fines de año, en cumpleaños, en verano, en chiringuito, no es lo mismo, no sé, no es lo mismo que otro tipo de música, que puede ser emocionante, pero que a lo mejor no es el concierto de Año Nuevo de la Orquesta de Viena, ¿no? No, no, claro, son los años de... Son momentos de mucha felicidad. Vamos a ver otra foto histórica, también de esa época. A ver a qué recuerdos os trae. Oh my goodness. Este es Guillermo Piccolini, teclista de Los Torredos Muertos. Ah, tengo la cabeza de Manny Moure, el bajista de Los Torredos Muertos, y ahí hay dos chicas que no sé decirte. Pues estoy en el Yasta, iba a un local donde actuábamos, empezábamos en el casi casi, luego pasamos al Yasta, y pues hacía jornadas completas. Estaba en ese sitio, que era además mi local de ensayo, la oficina de Manny Moure, la teníamos arriba, y estábamos todo el día de fiesta. ¿Todo el día? Sí, yo entraba en el Yasta, a lo mejor a las 7 de la mañana, salía, digo, a las 7 de la tarde, me iba a las 7 de la mañana, me metía en el bar de enfrente del cochifrito, me ponía a tomar botellines, y me iba a las 5 de la tarde, pero tranquilamente. ¡Qué bárbaro! Sí, pero... Y le digo a la gente, te podría... No, no, con botellines, tranquilamente, sí, sí. No más, no más, ¿eh? ¿Que te gustaba mucho la fiesta? Sí, la conversación. Bueno, cuando uno mira para atrás, ¿no?, y tiene una carrera, pues, de éxito, larga, que ahora además os sabéis reinventar. O sea, os habíais visto muchas veces, habíais tocado incluso juntos, pero ahora os juntáis. Miráis para atrás y ¿qué pensáis? ¿Lo habríais hecho diferente? ¿Con la juventud eran mejores? Porque mucha gente dice, no, el tiempo de atrás siempre era mejor. Bueno, a lo mejor el de ahora es mejor. ¿Qué pensáis vosotros con esas dos carreras de tanto éxito? Bueno, yo soy de los que creen que hay que nacer todos los días y que amanecer cuesta la vida, como decía una canción que hice con el Kiko, ¿no? Hay que nacer todos los días. Yo estoy muy contento de la vida que hemos tenido musical. De hecho, hay que hacer una puntualización. Las dos bandas siguen vivas. Claro, claro, todavía están. O sea, que toreros, los toreros muertos, por un lado, y no me pises que llevo chancla por otro. Y los no me pises. Y los no me pises que llevo chancla. Solo que habíamos pensado que esta gira, hacer una gira juntos, y hemos dicho, bueno, ¿y de qué manera alineamos una gira donde mezclemos toreros con chancla, no? Oye, pues mira, toreros con chancla. Y entonces pues hemos querido llevar una instrumentaria especial y hacer un acontecimiento especial que el tiempo dirá lo que dure, ¿no? Hoy hemos hecho la lista de temas que vamos a tocar. Hoy hemos hecho el concierto, porque hemos hecho 35 minutos en el Wizzing, y tenemos pendiente, ya tenemos dos o tres conciertos. ¿Dónde vais a estar? Pues vamos a estar en Plasencia, vamos a estar en Tenerife, vamos a estar en el barco ochentero. Sí, hay varios conciertos ya repartidos, y somos conscientes de que tenemos que dar espectáculos de dos grupos, ¿no? O sea, que tienen que... Claro, ¿cómo lo organizáis? Porque claro, hoy habéis hecho la lista que luego pegáis en el escenario, ¿no? Vais leyendo qué tema va, qué tema va, que luego esa lista muchos fans la cogen y se la llevan a su casa. Eso vale oro. Un trofeo. Para los fans son trofeos. Entonces, ¿cómo lo organizáis? ¿Cómo empezáis vosotros? ¿Muy arriba? ¿Menos? ¿Dónde el humor? ¿Cómo lo hacéis? La teoría de Pepe es que hay que hacer una escalera. Siempre hacia arriba, pero hay temas... A mí me gustan mucho los temas lentos, pero no porque no me gustan los marchosos, pero... O sea, él casi todos los temas que ha elegido son marchosos. Yo es que no puedo vivir sin mí hoy es domingo, o sin mi último mono de la NASA. Eso sí o sí. Bueno, yo creo que nos complementamos. ¿Tienen esas pinceladas? Sí, yo creo que nos complementamos, que cada uno pone lo que le caracteriza. Nosotros hemos tenido un grupo siempre que ha tenido un tren de conciertos bastante alto. De hecho, la gente, yo creo que pierde unos dos kilos en cada concierto y que también es lo que nos pide, ¿no? La gente nos pide marcha, nos pide... Entonces, bueno, pues lo que yo creo que esto, que la ensalada tiene unos ingredientes estupendos, lo que estamos es aliñándola bien, ¿no? Haciéndole un buen aliño para que esté gustosa y buena. Y mostrándolo mejor de cada banda, creo que es lo importante. Porque, como te digo, somos parte de la vida de la gente, de la música, y no nos perdonarían si no les tocamos todos los éxitos de cada banda. Aunque, tenemos temas nuevos que vamos a ir también salpicando los conciertos con ellos. Queremos hablar también, Pablo, de alguien, de Mafalda. ¿Ah? Mafaldita. Claro. Vamos a verte primero en acción, con tu hija. Ahí haciendo TikTok, con temas actuales, qué mona que es tu niña. Es muy buena persona. Aparte de mona, es muy bonita por dentro. Y me encanta la comunicación que tengo con ella. Porque, bueno, aparte de que yo no le censuro nada a un niño, porque a mí me parecen unos genios, los niños en general, la libertad que tienen, pues me parece lo más hermoso. Nosotros la vamos poco a poco, algunos más que otros, ¿no? Los artistas, habitualmente, la mantenemos bastante bien. Y mantenemos el niño. Esto es para mí muy importante. Muy importante. Entonces, claro, me encanta que mi hija me cuente todo. Y además, quiere seguir dos pasos. Sí, no desde pequeñita ya miraba... Bueno, claro, ahora está en el pavo. Sí, pero si te lo cuenta todo, es un buen pavo, ¿eh? No, no, pero eso es fantástico. ¿Por eso? A mí esto me da una confianza que me diga las barbaridades que puede llegar a hacer. Me encanta. O sea, sería incapaz de algo que me cuenta decir eso está muy mal y cabrearme. A los niños hay que respetarlos y Mafalda afortunadamente vive en un espacio muy libre. Hombre, tiene que cumplir en el colegio y tiene que llevarse bien, no bordearle a los profesores ni a nosotros. Pero dentro de esas normas es una niña libre. Pero luego es muy responsable porque me parece que ella vetó a un componente de tu banda que queríais fichar. No sé si fue ella o ella lo dijo porque no se quería vacunar contra el coronavirus. Ah, pero no, ese fui yo, ese fui yo. O fuiste tú directamente. Sí. Yo pensaba que había sido porque ella había dicho papá. No, 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 no. Yo hablé con un gran multi-instrumentista y excelente cantante para unirlo a los atoreros con chanclas. Me dijo que eran antivacunas y dije pues no, no te puedo llevar. No te voy a llevar. ¿Cómo habéis pasado vosotros todo este tiempo? Los test, las vacunas, el encierro... Seguimos pasándolo. Y seguimos, y seguimos. Bueno, en mi caso me fui al campo y para mí más que un encierro fue una liberación. He tenido mucha suerte y lo he pasado y no me he dado cuenta. Ahora estábamos pensando cuándo lo hemos podido y cuándo lo pude haber pasado. Creo que fue en Colombia. Lo pillé en el avión que iba para Colombia y es verdad que al día siguiente tuve dos días un poquito guarnío pero no pensé que era el corona. Y ahora hace poco me he hecho las pruebas y sí, lo he pasado. No te sé decir exactamente cuándo es. Tengo un montón de anticuerpos pero... Bueno, mira, un libro que tenía que escribir que me venía demandando diciéndome, escríbeme, escríbeme, tuviste esta idea para hacer este libro hace 30 años. Y el nombre, el nombre. El nombre de los tontos está escrito en todas partes. Es que soy nombre. Sabía que ese era el título. O sea, tengo el título en mi cabeza desde hace 30 años. Hace 30 años me sucedió algo que le pasa al protagonista y a mí se me pasó por la cabeza nada más. Lo que lleva al narrador al corredor de la muerte. Y claro, yo sabía que ahí había una historia muy buena, muy buena, muy bonita, muy chula y con el final que ya tenía. Entonces, a lo mejor estos 30 años me han ido pasando una serie de cosas que me han servido para rellenar, llegar hasta donde... Darle contenido. Sin hacer spoiler, pero ¿qué nos llevamos con ese libro? Que el nombre, insisto, es buenísimo. El nombre de los tontos está escrito en todas partes. Es una frase bastante general. Recurrente. Recurrente. Una frase de abuela. Y bueno, pues es un libro, si el mundo de la tarantula es un libro sobre el arte, este es un libro sobre el estrellato, sobre cómo hay gente que se deja manipular o llega a situaciones de desquicie total y en el caso del que narra, pues al corredor de la muerte. Y es una patada al Star System, ya que no podía salir porque estábamos confinados y este es uno de mis deportes favoritos, el darle patadas al Star System con los troneros muertos, reírme un poco de la fama y de todo esto, pues dije, ahora voy a escribirlo. Y efectivamente, se acabó el confinamiento que duró como tres meses y tenía un libro que, fíjate, tenía 100 páginas más que el que se ha publicado. O sea, me harté de escribir, me lo pasé muy bien. Una evasión total. Pues te leeremos, os veremos y bailaremos con vosotros con los troneros con chanclas. Y Pepe, a ti me parece que próximamente vamos a poder ver otra obra tuya que no se ha hecho hasta ahora y no podemos entender por qué no se ha hecho hasta ahora. ¿De qué se trata? Bueno, pues Teresa, la frase tan cinematográfica de los americanos, alguien tenía que hacer, ¿no? Tenías que ser tú. Bueno, pues yo soy muy aficionado al flamenco de toda la vida, ¿no? y entonces pues también me rondaba la cabeza una idea de tener ganas de hacer un musical y entonces ese musical pues finalmente se ha traducido en Jesucristo flamenco. Un musical flamenco que después se quiere llevar también a los teatros y que en un primer formato se va a hacer en cine, en una película. Estamos, bueno, ya estamos metidos en estudio con toda la banda sonora. ¿Cómo no? Pues claro, el confinamiento me sirvió también para... Para darle más ritmo. Para darle un empujón hacia adelante a esta obra y sí que me sirvió ese encierro para concentrarme totalmente en la obra y bueno, aunque no la terminé entonces, que se terminó un poco después, pero bueno, finalmente pues junto con mi buen amigo Juan José Tellez, Premio Nacional de Poesía, gran poeta y amigo común y bueno, finalmente pues se ha llevado a cabo. Antonio Pérez con su productora es el que va a llevar esto a la pantalla. Pues os seguiremos y bueno... Estaremos esperando eso. Ha levantado la mano. Sí, es que yo he escuchado partes de la banda sonora es todo y es de pelos de punta. Bueno, pues entonces de momento nos quedamos con los toreros con chanclas. Nunca despedimos así, nunca nos vamos al ascensor porque ahora nos subimos todos en el ascensor a ver lo que de lo que hablan hoy nuestros cómicos, pero yo creo que nos tenemos que levantar porque aquí estamos los tres con falda y tenemos que despedir así nos subimos al ascensor o no. Oye, Pepe, tenemos que acortar estas faldas. Muchas gracias, Pepe, Pablo, por haber venido. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.